¡Arriba! ¡Oh! 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 ¡Shananananae! Entre un globo y una mirada, sacas penas, sacas almas Porque el globo fuiste subiendo, sin saber que eras de un cuento Y si sigues imaginando, que tras las vueltas quedas En alguna encontrarás, amores que ves en tu compás ¡Arriba! Y tiene tu pared pintado de colores Las risas que no sacas, no salen de canciones Y tiene tu pared un amor que hace plata Y va por las mañanas sin trajes de corbata ¡Oh! 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 Es tu mala aliada de hacer sonar tu viento, que lleva trazos de guitarra, melodías con tu acento. Un guardián de madrugada que enseña a los que quieren que despacio se disfruta del vino y de su gente. Y tiene tu pared pintado de colores, las risas que no sacas, que salen de canciones. Y tiene tu pared una mosqueta en plata, y va por las mañanas sin trajes de corbata. Oye, mira, dime qué te pasa, por qué fracasa, por qué será que la inocencia nunca gana. Te desmelena, te desenfrena, te despereza y no vence la pasión con que te entrega. Oye, la vida no te ha elegido para que seas un muñeco teledirigido. Nadie te maneja y eso se refleja en la rutina y los versos que nos demos. Y tiene tu pared pintado de colores, las risas que no sacas, que salen de canciones. A ver, las manos arriba. Y tiene tu pared una mosqueta en plata, y va por las mañanas sin trajes de corbata. Para ti, eh. Y tiene tu pared pintado de colores, las risas que no sacas, que salen de canciones. Y tiene tu pared una mosqueta en plata, y va por las mañanas sin trajes de corbata. Me llenas de canciones, me llenas de canciones, me llenas tú, me llenas de canciones. Gracias. 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 Gracias.